consolidar la organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue. Se abre la sesión. Quiero aprovechar, quiero aprovechar, señores representantes, que nos mantengamos de pie y que permitamos un minuto de silencio por el fallecimiento del distinguido señor Joaquín Flores España, ex Contralor General de Cuentas, ex Diputado al Parlamento Centroamericano y padre del colega y diputado Jairo Joaquín Flores Divas, a quien le damos nuestras sinceras condolencias y muestras de solidaridad en estos momentos difíciles. Que Dios le dé la fuerza para superar este momento que están viviendo en familia. Por favor, un minuto de silencio. Gracias. 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 Con la discusión. tiene la palabra el diputado Álvaro Arzú. Gracias presidente. Honorable pleno. Buenas tardes. compañeros. Efectivamente esta sesión es de dudosa legalidad. Porque si ustedes leen, la ley orgánica dice claramente que al inicio de cada año el Pleno fija los días y las horas para que se lleven a cabo las sesiones plenarias. Y en enero todos los que estamos aquí votamos para que las sesiones se llevaran a cabo los días martes a las 2 de la tarde y los días jueves a las 10 de la mañana. Y también dice la ley orgánica que la convocatoria a todos los diputados para una sesión plenaria se debe de hacer con 24 horas de antelación. ¿Eso qué quiere decir? Que si el día lunes en jefes de bloque la convocatoria se hace después de las 2 de la tarde ya no se está cumpliendo con el requisito de que se tiene que convocar con 24 horas de anticipación. Y si bien es cierto que el día de ayer se sometió a votación con las diferentes jefes de bloque para que se sesionara hoy a las 2.30 de la tarde, eso no quiere decir que ese acto tenga legalidad. Porque ningún artículo de la ley orgánica de nuestro organismo legislativo faculta a la instancia de jefes de bloque para que cambien la hora o el día de una sesión plenaria. Sin embargo, el día de ayer fuimos convocados a las 12 del mediodía a la instancia de jefes de bloque y por diferentes razones la discusión se alargó y las órdenes del día y por lo tanto la convocatoria fueron enviadas después de las 2 de la tarde, razón por la cual se propuso que se pasara para hoy a las 2.30 de la tarde. Mi voto y la bancada unionista fue en contra de esa propuesta porque consideramos que carece de legalidad. Les cuento esto compañeros para que cuestionemos incluso la propia legalidad de esta sesión y de la convocatoria que se nos hizo llegar a todos el día de ayer después de las 2 de la tarde. Por tanto, mi voto será en contra de que se autorice que el pleno se reúna a las 2.30 de la tarde. Gracias, presidente. Honorable pleno. No habiendo más discusión, se entrará a votar por el orden del día y la ratificación de celebrar la presente sesión plenaria a las 14.30 horas. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Gracias. 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 Continuando, compañeros, con lo que sucedió el día de ayer en la instancia de jefes de bloque, este fue otro punto que estuvo a discusión, porque en opinión nuestra carece también de legalidad. Y es por eso que los invito a ustedes a que lean la ley orgánica, los que la tengan a la mano. Lean el artículo 74, el artículo 74 bis y el artículo 141, y ahí establece claramente la ley orgánica en tres ocasiones que la sesión adicional que se puede convocar, se puede convocar solamente después de que por más de dos sesiones una interpelación no haya terminado. La ley dice más de dos sesiones, no dice dos sesiones. Y a mi entender, dos sesiones no es más de dos, sino que tres sesiones es más de dos, cuatro es más de dos, cinco es más de dos, pero no dos. Entonces, compañeros, pensar ahorita en convocar a una sesión adicional para la próxima semana sería violar también, otra vez, que se van acumulando las ilegalidades, sería violar de nuevo la ley orgánica al organismo legislativo. Y dirán, bueno, es que ya tenemos las dos sesiones. Pues resulta que tampoco se han tenido dos sesiones de interpelación, porque si leemos el diario de sesiones que hizo dirección legislativa para la sesión del jueves 25 de julio, en su punto sexto dice lo siguiente, se realizó votación para el uso de audiovisuales e ingreso de personas para acompañar al señor ministro, lo cual quedó improbado. El ministro de Gobernación ingresó al hemiciclo, sin embargo, por falta de quórum, no se inició con la interpelación. Eso no lo digo yo, lo dice dirección legislativa, lo dice el diario de sesiones que está allá para la historia. ¿Por qué? Porque a pesar de que el ministro entró, ni siquiera fue juramentado. Y si no fue juramentado, no se pudo iniciar con el cuestionamiento. Entonces, esa sesión no cuenta como una sesión de interpelación, porque no inició la interpelación. De aquí esto no es ciencia nuclear de la que estamos hablando, es de sentido común. Y es de lo que dice la letra muerta de la ley, que ahí está escrita, hecha por nosotros los diputados, para regularnos y organizarnos dentro de este pleno y dentro de este organismo legislativo. Entonces, no podemos venir aquí a hacer inventos y tirar grandes discursos de que necesitamos la agenda legislativa y eso es superior a la ley. No. Claro que queremos una agenda legislativa y queremos trabajar y queremos sesionar, pero parte de nuestras funciones como diputados son las interpelaciones. Y en este momento se está tratando de limitar de forma ilegal las interpelaciones que se están llevando a cabo. Compañeros, yo entiendo, yo sé que le surge a algunos grupos, a algunos compañeros, la ampliación presupuestaria, yo lo entiendo. Pero háganlo bien, porque si lo hacen mal, va a terminar mal. Hagamos las cosas bien, hagamos las cosas en orden, hagamos las cosas con legalidad, porque después ponen a los abogados, asesores del gobierno, el abogado 154 a poner amparos ridículos, que se caen y se enojan, pero porque no hacen las cosas bien. Claro, en el Congreso hemos hecho, y me incluyo, muchos procedimientos de forma errónea, pero el error no es fuente de derecho. El error no justifica que las cosas se vuelvan a hacer de forma equivocada cuando se les está advirtiendo que hay formas legales para hacer las cosas correctamente. Les repito, compañeros, esta sesión contiene varias, varias ilegalidades desde su convocatoria hasta lo que se está pretendiendo hacer en este momento, hasta inconstitucionalidades. Lea en el artículo 166 de la Constitución, en su segundo párrafo, ahí dice que ni el Congreso en pleno puede limitar el derecho de los diputados a interpelar, ni aunque nos pusiéramos de acuerdo de forma unánime, podemos nosotros parar una interpelación, a no ser que sea por las razones que la Corte de Constitucionalidad ya ha establecido en diferentes sentencias. Gracias. Hagamos las cosas correctamente, compañeros, porque después lo que comienza mal, mal termina. Gracias, Presidente Honorable Pleno. Para la discusión tiene la palabra la diputada Sandra Joven. Gracias, Presidente Honorable Pleno. Coincido plenamente con los argumentos del diputado Arzú en el sentido de que estaríamos cometiendo una ilegalidad si no rectificamos en torno a las interpelaciones del día de hoy. La primera interpelación no fue interpelación, únicamente ingresó el señor ministro, pero no se llevó a cabo ninguna interpelación. Creo yo que también se estaría vedando el derecho a la interpelación si no se cumpliera con la ley y creo que Dirección Legislativa debe tener esto mucho más claro que nosotros. Señor Presidente, creo que es necesario que se tome en consideración que ha habido únicamente una reunión de interpelación que fue la semana recién pasada. Mi intención aquí no es venir y tener al ministro de Gobernación durante tres años. Mi intención es que rinda cuentas, pero mientras más rápido salimos de eso, mejor. Y si lo hacemos de manera legal, como lo dice la Constitución Política de la República y la ley del organismo legislativo, sería mucho mejor porque nosotros mismos somos los que estamos obviamente implementando esta legislación. Así que, señor Presidente, yo le solicito que por favor se tome en consideración lo consultado el día de hoy y que se tome como segunda fecha de interpelación el día de hoy para el señor ministro de Gobernación. No habiendo más discusión, se entrará a votar para ratificar la propuesta hecha en jefe de bloque para los días y horas de la realización de las sesiones plenarias. Teniendo el trámite, se le concede la palabra para la discusión a la diputada Andrea Reyes. Muchas gracias, Presidente. Honorable Pleno. Yo sólo para recordar el artículo 68 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo que establece que el Congreso incluso podrá sesionar de forma urgente, sin cita previa. Esto con este argumento lo que les quiero decir es que no es necesario tener una hora tan rígida como las dos o las dos y media, puesto que el Congreso en la Ley Orgánica ya establece de que sí puede ser uno, si el Congreso puede ser citado, a disposición, si de urgencia lo requiere. Solamente muchas gracias. Secretaría, continúe con el trámite. No habiendo más discusión, se entrará a votar. Señores representantes, se les realiza llamado a votación. Se abre a votación. Gracias. 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 Señores representantes, se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente, 104 a favor, 16 en contra, 40 ausentes, por lo que hay una mayoría que ha aprobado la ratificación de los días y horas de las sesiones plenarias propuestas en instancia de jefe de bloque. Punto primero, aprobación del acta de la sesión anterior. Señores representantes, el acta de la vigésima séptima sesión ordinaria fue remitida electrónicamente con anticipación. En ese sentido, se somete a discusión la referida acta. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se realiza el llamado a votación. Se abre a votación. Gracias. 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 Señores representantes, en este momento se hace el último llamado a votación. Punto segundo. Gracias. 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 Señores representantes, en este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. 91 a favor, 30 en contra, 39 ausentes, por lo que en la mayoría queda aprobada el acta de la sesión anterior. Punto segundo. Continuación de la interpelación al ministro de Gobernación, licenciado Francisco Jiménez Irungaray, solicitada por la diputada Sandra Erika Joven Polanco. Se solicita al director de protocolo acompañar en su ingreso al hemiciclo parlamentario, el señor ministro de Gobernación, licenciado Francisco Jiménez Irungaray y sus acompañantes, a quienes previamente les fue autorizado su ingreso a este recinto, para continuar con el proceso de interpelación. Gracias. 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 Conceder a la palabra del ministro de gobernación para que continúe respondiendo la pregunta analítica número tres para dar respuesta a la palabra de ministra de gobernación francisco jiménez. Sinton presidente ratsales por ejemplo justamente estamos detátanos y explicando la organización de la Dirección General del Sistema Penitenciario. Habíamos concluido con la Subdirección de Recursos Humanos y continuo con la explicación. Subdirección de Informática está subordinada jerárquicamente a la Dirección General. Es la responsable de facilitar la gestión de los sistemas de información y telecomunicaciones en el sistema penitenciario para fortalecer los procesos de toma de decisiones y los controles por parte de las autoridades respectivas. Subdirección de Asuntos Jurídicos. Esta subdirección jerárquicamente depende de la Dirección General. Es la responsable de asesorar a la Dirección General y demás dependencias de ésta para que los procesos y procedimientos del sistema penitenciario se realicen con estricto apego al ordenamiento jurídico nacional, la ley y los reglamentos. Subdirección de Planificación. Esta está subordinada jerárquicamente a la Dirección General. Es la responsable de la planificación y desarrollo institucional del sistema penitenciario congruente y vinculado con la ley y con las políticas nacionales, sectoriales e institucionales. Continuando con la estructura del sistema penitenciario, la unidad de auditoría interna. Esta está subordinada jerárquicamente a la Dirección General y es la responsable de analizar, verificar y evaluar los procesos financieros y administrativos que ejecuten todas las dependencias de la Dirección General. Inspectoría General del Régimen Penitenciario. Está subordinada jerárquicamente a la Dirección General. Es la responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos, garantizar la eficiencia y eficacia de la organización, el respeto a la legalidad en sus actividades, la transparencia en el empleo de los recursos asignados al sistema penitenciario y dar seguimiento a las denuncias presentadas en contra de personal del sistema penitenciario. La unidad de análisis de información penitenciaria está subordinada jerárquicamente a la Dirección General y es la responsable de obtener, analizar, clasificar y procesar la información a través de los medios idóneos que permitan prevenir hechos o actos que originen riesgos o amenazas al sistema penitenciario. Es punible su revelación y divulgación por cualquier medio. Concluyendo de esta manera el sistema penitenciario, vamos a la descripción y explicación de la Dirección General de Inteligencia Civil. Es el ente de carácter civil constituido por personas civiles para asesorar en materia de inteligencia civil al Ministerio de Gobernación. En la toma de decisiones y la formulación de las políticas y planeamientos orientados a la prevención, control y combate del crimen organizado y la delincuencia común. Decreto número 71-2005. Está constituido por las siguientes unidades. Subdirección General de Dirección General de Inteligencia Civil. Tiene como funciones sustituir al Director General en casos de ausencia temporal responsable de la división de asuntos internos entre otras funciones asignadas expresamente por el Director General. Secretaría General, órgano administrativo de la institución responsable del control de la correspondencia y de los documentos que reingresen y egresen de la dependencia. Dirección General del Diario de Centroamérica y Topografía Nacional. Es la institución encargada de la difusión escrita y de imprenta oficial del Estado. Acuerdo Gobernativo número 633-2007. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con subdirecciones y direcciones siendo estas las siguientes. de acuerdo al Acuerdo Ministerial número 591-2009. Subdirector General Administrativo. El Subdirector General Administrativo es el responsable de planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las atribuciones que son responsabilidad de las direcciones de mercadeo administrativa, financiera, de recursos humanos e informática. Subdirección General Técnica. El Subdirector General Técnico es responsable de la administración de las direcciones de redacción y artes gráficas. Así como de planificar, organizar, supervisar, evaluar y retroalimentar los proyectos y programas asignados a cada dirección. Secretario General. Es la responsable de la recepción, registro, trámite y resguardo de la correspondencia, documentos, expedientes, así como de llevar los registros estadísticos del comportamiento de la producción de la dirección general. Dirección de Artes Gráficas. Es la responsable de ejecutar las acciones de planificación, organización, dirección y supervisión y evaluación de las funciones relacionadas con la impresión de la parte legal e informativa del diario de Centroamérica. Así como la diagramación, impresión y encuadernación de obras, libros de texto, suplementos, otros productos y servicios de artes gráficas que realiza la dirección general. Subdirección de pre-prensa. Es responsable de ejecutar las actividades de programación, edición, diseño, diagramación, corrección y montaje de la parte legal del diario de Centroamérica, así como de libros, suplementos y otros productos y servicios editoriales e impresos que realiza la dirección general. Subdirección de post-prensa. Es responsable de ejecutar las acciones relacionadas con la impresión del diario de Centroamérica, así como la impresión en cuadernación y revisión de obras, libros de texto, suplementos y otros productos impresos y editoriales que le sean requeridos. Dirección de redacción. Es responsable de realizar las acciones relacionadas con la planificación, organización, coordinación y dirección de la captación de noticias y material informativo generado por los sectores nacionales e internacionales y dentro, perdón, y además fuentes noticiosas que deban publicarse en el diario de Centroamérica de acuerdo a los lineamientos periodísticos. Dirección de mercadeo. Es la responsable de planificar, organizar, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones necesarias para el posicionamiento, promoción, divulgación, venta y distribución del diario de Centroamérica, obras, libros de texto y otros documentos impresos que requieran las entidades públicas y privadas así como usuarios particulares. Dirección administrativa. Es responsable de planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las atribuciones de apoyo logístico, de servicios y mantenimiento de seguridad de compras y suministros que ejecutan los departamentos bajo su responsabilidad. Dirección financiera. Es la responsable de la administración financiera de los recursos de la dirección general de planificar, dirigir, coordinar y supervisar la ejecución presupuestaria de dar cumplimiento a las obligaciones de carácter constitucional e institucional programados así como del correcto funcionamiento del sistema integrado de administración financiera. De conformidad con las leyes y normas establecidas para el efecto y las regulaciones dictadas por el ministro de finanzas públicas así como dirigir, supervisar y evaluar las funciones de los departamentos a su cargo. Dirección de recursos humanos. Es la unidad administrativa responsable de planificar, dirigir, ejecutar y evaluar las acciones relativas al empleo, remuneraciones, desarrollo formación, capacitación y otras actividades relacionadas con el recurso humano. Dirección de informática es la unidad administrativa responsable de establecer y mantener a punto la estructura sistematizada para la operación, funcionamiento y desarrollo del equipo de cómputo, periféricos y de telefonía de la dirección general. Pasemos ahora a la dirección general de servicios de seguridad privada. Es la dependencia del ministerio de gobernación encargada de autorizar, supervisar y fiscalizar a los prestadores de servicios de seguridad privada de decreto número 52 2010 y acuerdo gubernativo número 219 2012. Está constituida por las siguientes unidades administrativas. dirección general es la autoridad superior jerárquica de la institución quien es nombrado por el ministro de gobernación le corresponde cumplir y hacer que se cumplan las funciones establecidas en la ley y sus reglamentos. Asimismo tiene la función de controlar y supervisar a los prestadores de servicios de seguridad privada para que su actividad se enmarque en la política de seguridad pública del estado. Subdirector general será nombrado por el director general y este deberá llenar los mismos requisitos que se requieren para ser director general. El subdirector general sustituirá al director general en caso de ausencia. El director general se reputará ausente cuando se encuentre fuera del territorio de la república por enfermedad u otra incapacidad para el ejercicio de sus funciones así como goce de vacaciones. Secretaría general es el enlace entre la dirección superior y los departamentos de la dirección general. Además será la responsable de aplicar mecanismos administrativos para la recepción, análisis, despacho y conservación de la documentación que se tramite en la misma. Asimismo proporcionará asesoría y atención de calidad al público en general. Dirección general de investigación criminal esta es la denominada por sus siglas como la de JICRI. Es un órgano de estado de carácter civil especializado en investigación criminal, auxiliar de la administración de justicia y con competencia en toda la república. Su organización es de naturaleza jerárquica y profesional. Su funcionamiento se rige bajo normas disciplinarias y éticas para los efectos legales correspondientes se equipará con los cuerpos de seguridad del estado. Acuerdo gubernativo número 88 2015. Subdirector general en caso de ausencia temporal sustituirá al director general adicionalmente tendrá como funciones específicas planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades y demás funciones vinculadas a las direcciones de recursos humanos y dirección administrativa y financiera. Dirección de investigaciones regionales es la encargada de planificar, dirigir y evaluar las actividades de investigación desarrolladas por las subdirecciones de investigación regional. Primero, o perdón, nos encontramos con las subdirecciones de investigación regional. Tienen por objeto velar por la articulación, abordaje y formulación de planes, programas y proyectos que conduzcan las actividades de investigación criminal en el ámbito territorial de su competencia. Dirección de investigaciones especializadas es la encargada de planificar, dirigir, evaluar, coordinar, asesorar y apoyar las actividades de investigación criminal que se realicen en el nivel nacional según el tipo o del delito que se trate. Subdirección de investigación especializada en delitos de crimen organizado, narcoactividad y lavado de dinero u otros activos y terrorismo. Es la encargada de asesorar en la definición, desarrollo, supervisión de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en materia de investigación criminal contra los delitos relacionados con el ámbito de su competencia. Subdirección de investigación especializada en delitos económicos, propiedad intelectual y ciberdelincuencia. Es la encargada de asesorar en la definición y desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en materia de investigación criminal contra los delitos relacionados en el ámbito de su competencia. Subdirección de investigación especializada en delitos contra el medio ambiente y patrimonio nacional. Es la encargada de asesorar en la definición y desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas de materia de investigación criminal de los delitos relacionados con el ámbito de su competencia. Subdirección de investigación especializada en delitos contra la vida e integridad de las personas. Es la encargada de asesorar en la definición y desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en materia de investigación criminal de los delitos relacionados con el ámbito de su competencia. Subdirección de investigación especializada en delitos administrativos y corrupción. Es la encargada de asesorar en la definición y desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en materia de investigación criminal de los delitos relacionados con el ámbito de su competencia. Subdirección de investigación especializada en delitos contra la mujer, niñez y adolescencia. Es la encargada de asesorar en la definición y desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en materia de investigación criminal de los delitos relacionados con el ámbito de su competencia. Subdirección de investigación especializada técnica y científica. Es la encargada de asesorar en la definición y desarrollo de estrategias, programas, proyectos y demás actividades requeridas en la investigación criminal técnica y científica de las subdirecciones de investigación regional y las subdirecciones de investigación especializada. Dirección de recursos humanos es la encargada de administrar, integrar y organizar la dotación del recurso humano idóneo para el funcionamiento de la DIGICRI, incluidos los sistemas, métodos, estrategias, programas, procedimientos e instrumentos que permitan el mejor aprovechamiento de las capacidades humanas. dirección administrativa y financiera es la encargada de planificar, organizar, analizar y presupuestar los recursos financieros y gestionar el apoyo logístico de la DIGICRI a través de la adquisición, resguardo y distribución de bienes y servicios así como velar por la seguridad institucional. Dirección de asuntos jurídicos es la encargada de asesorar a la DIGICRI en los asuntos jurídicos, legales y administrativos o motivos a su consideración. Dirección de análisis e información es la encargada de sistematizar la información para la toma de decisiones estratégicas y operativas en materia de investigación criminal. Dirección de cooperación es la encargada de promover y apoyar las relaciones interinstitucionales de la DIGICRI a nivel nacional así como las de índole internacional y mantener un enlace con las policías internacionales en beneficio de las funciones inherentes. Dirección de desarrollo institucional es la encargada de apoyar a la DIGICRI en la formulación de herramientas y mecanismos para el desarrollo de fortalecimiento y modernización institucional. La dirección de actividades relacionadas con administración y profesionalización de recursos humanos y la gestión de los recursos tecnológicos de información y comunicación que se requieran para su funcionamiento. Dirección de planificación es la encargada de implementar procesos de planificación institucional planes, programas y sistemas de gestión e información institucional en congruencia con las políticas y estrategias del organismo ejecutivo. Dirección de asuntos internos es la encargada de velar de verificar el cumplimiento de las normas disciplinarias fijadas a los miembros de la DIJICRI. Y por último, en el caso de la DIJICRI, Secretaría General es la encargada de planificar, organizar y dirigir y coordinar las actividades de ejecución de los procesos de atención, orientación e información al público, así como la recepción, registro, control, seguimiento y egreso de expedientes administrativos que contengan peticiones a la dirección general y otras dependencias de la DIJICRI. Concluida la DIJICRI, pasamos a describir y explicar la dirección del registro de personas jurídicas. Es la institución encargada de la inscripción, registro y archivo de registro de las personas jurídicas a cargo del Ministerio de Gobernación. El régimen de las personas jurídicas queda a cargo del Ministerio de Gobernación, el cual se encargará de la inscripción y registro de las personas jurídicas reguladas en los artículos 438 al 440 del Código Civil y demás leyes, debiendo para el efecto implementar los mecanismos y procedimientos para su inscripción, registro y archivo, así como de emitir los reglamentos y el avancel respectivo para el fiel cumplimiento de sus funciones y el cobro por los servicios que se prestan de conformidad con el establecido en el decreto número 90 2005 del Congreso de la República de Guatemala del Registro Nacional de las Personas. Asimismo, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial número 649 de 2006 de fecha 24 de mayo de 2006 del Ministerio de Gobernación crea el registro de personas jurídicas el cual está a cargo del Ministerio de Gobernación y tendrá a su cargo la inscripción, registro y archivo de las personas jurídicas. Aunado a lo anterior, el artículo 3 del Acuerdo Gobernativo número 635 2007 de fecha 28 de diciembre de 2007 que contiene el reglamento orgánico interno del Ministerio de Gobernación incluye al registro de las personas jurídicas dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Gobernación específicamente en las direcciones generales. Las funciones de las otras direcciones y dependencias del Ministerio de Gobernación conforme al establecido en el Acuerdo Gobernativo número 635 207 reglamento orgánico interno del Ministerio de Gobernación y el Acuerdo Ministerial 2244 2007 reglamento interno que establece la estructura orgánica de las direcciones del Ministerio de Gobernación. Estas son la dirección de recursos humanos que es la encargada de velar por la adecuada ejecución y aplicación de la gestión de recursos humanos creado implementando de manera eficiente y eficaz de acuerdo a la ley normas políticas de estrategias administrativas sobre manejo y control del personal dentro del Ministerio de Gobernación y sus dependencias Acuerdo Gobernativo número 635 2007 Subdirector de recursos humanos apoyar a la dirección de recursos humanos en la coordinación de las actividades acciones encaminadas a la administración del personal de la dirección superior del Ministerio de Gobernación supervisar y coordinar las actividades y proyectos asignados a las coordinaciones que conforman la dirección misma Asimismo es el enlace con los jefes de departamento de recursos humanos de las diferentes dependencias del Ministerio de Gobernación en ausencia del director de recursos humanos es la persona encargada de asumir sus funciones manual de puestos dirección superior tercera edición resolución número 000 588 de fecha 23 de abril de 2013 dirección de servicios administrativos y financieros es la responsable de administrar el área financiera de la dirección superior y de los órganos administrativos de apoyo técnico y de control interno excepto las direcciones generales los servicios administrativos y los procesos de trámite de los servicios ciudadanos que sean competencia del Ministerio acuerdo gobernativo número 635 2007 subdirección financiera depende jurídica jerárquicamente de la dirección y está bajo la responsabilidad de un subdirector encargado de la ejecución presupuestaria de la dirección superior del Ministerio de Gobernación acuerdo ministerial número 22 44 2007 subdirección administrativa depende jerárquicamente de la dirección y está bajo la responsabilidad de una persona subdirectora que es la encargada de coordinar planificar dirigir organizar y controlar los servicios administrativos y de trámite a la ciudadanía y propios del Ministerio acuerdo ministerial número 22 44 2007 dirección de asuntos jurídicos es la encargada de asesorar en materia jurídica legal la dirección superior y los órganos administrativos de apoyo técnico y de control interior acuerdo gubernativo número 635 207 subdirección de asuntos jurídicos su función es apoyar al director en las actividades de administración y asesoría que se desarrollan dentro de la dirección también brinda apoyo directo a la coordinadora a los coordinadores perdón en ausencia del director de la persona encargada de asumir sus funciones manual de puestos dirección superior tercera edición resolución número 000 588 de fecha 23 de abril del 2003 dirección de planificación es la responsable de la funcionalidad del sistema de planificación del ministerio con planes a corto mediano y largo plazo orientadas al cumplimiento de su mandato legal y desarrollo institucional en congruencia con las políticas y estrategias de estado acuerdo gubernativo número 635 2007 su dirección de planificación apoyada al director en las actividades de administración y asesoría que se desarrollan dentro de la dirección también brindan apoyo directo a los coordinadores del área en ausencia del director de planificación y la persona encargada de asumir sus funciones manual de puestos dirección superior tercera edición resolución número 000 588 de fecha 23 de abril de 2013 dirección de informática es la responsable de administrar todo lo relacionado con redes telecomunicacionales y sistemas de información necesarios para el adecuado moderno y óptimo funcionamiento de los componentes automatizados del ministerio de gobernación acuerdo gubernativo número 635 2007 unidad de administración financiera es la dependencia encargada de administrar los recursos financieros asignados a las unidades ejecutoras de las dependencias del ministerio procurando la correcta aplicación de las normas que se dictan en esta materia acuerdo gubernativo número 635 2007 unidad de control telemático es la encargada de velar en el ámbito de su competencia en el cumplimiento de la ley de implementación del control telemático en el proceso penal acuerdo gubernativo número 635 2007 unidad de auditoría interna es la dependencia encargada de velar porque se cumpla objetivamente con la norma métodos y procedimientos técnicos financieros del ministerio de sus dependencias con la finalidad de evaluar y apoyar todas las funciones de carácter técnico y financiero que se realicen para optimizar la utilización de los recursos de los recursos y publicidad del ministerio de la ley de la independencia responsable de velar por el cumplimiento de los controles internos de funcionamiento técnico operativo del ministerio y direcciones generales y dependencias que lo conforman, acuerdo guberlativo número 3635-2007. Unidad para la prevención comunitaria de la violencia, es la unidad encargada del desarrollo de aplicaciones de planes, programas o proyectos de prevención comunitaria de la violencia dentro de las políticas de seguridad pública establecidas por el Ministerio de Gobernación. También desarrolla sus funciones, baja la supervisión y alineamientos estratégicos del tercer viceministerio teniendo como fin organizar y desarrollar la participación civil de todos los niveles comunitario, municipal y departamental, con lo cual se desprende la búsqueda de una cultura de prevención de la violencia generando alertas tempranas y cultura de la denuncia. Acuerdo Ministerial número 542-2008. Unidad de Género, Multiculturalidad, Juventud y Niñez, es la unidad encargada de diseñar, implementar y ejecutar planes y programas y proyectos dentro del Ministerio de Gobernación a favor de las mujeres, jóvenes, niños y niñas en todas sus expresiones, propiciando siempre la equidad de género. Acuerdo Ministerial número 239-2009. Unidad de Información Pública, es la unidad encargada de cumplir con las obligaciones de transparencia que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, en coordinación y apoyo con todas las dependencias, direcciones y unidades del Ministerio. Acuerdo Ministerial número 459-2011. Unidad Especial Antinarcóticos, es la unidad encargada de ejecutar planes, programas y proyectos para el combate del narcotráfico, en todas sus formas y actividades conexas, a fin de coadyuvar con el mantenimiento del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. Acuerdo Ministerial número 154-2012. Unidad del nuevo modelo de gestión penitenciaria, es la unidad encargada de diseñar y ejecutar planes, programas y proyectos para garantizar la educación y la re-adaptación social de las personas privadas de libertad en el marco de la Constitución Política de la República de Guatemala, los convenios, tratados y pactos internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala, las leyes vigentes y las órdenes judiciales. Acuerdo Ministerial número 457-2016. Programa Unidad Aérea del Ministerio de Gobernación, es la unidad encargada de brindar apoyo aéreo y la dependencia del Ministerio de Gobernación, ejecutar acciones que coadyuven a la prevención y combate de las actividades del narcotráfico, crimen organizado y delincuencia común, que pongan en riesgo y amenacen al mantenimiento de la paz y el orden público. la seguridad de las personas y los bienes, así como brindar asistencia humanitaria. Acuerdo Ministerial número 414-2023. Gracias. Muchas gracias, señor. Señor, quisiera, antes de finalizar la respuesta a esta pregunta, señor Presidente y honorable de Pleno, rectificar que al inicio de esta respuesta mencioné la firma de un convenio con la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Economía, cuando lo correcto es que pertenece al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Misivi. Muchas gracias, señor Presidente y honorable de Pleno. Gracias. Señor Ministro, solo nos regala un compás de espera, me ha pedido la palabra el diputado Luis Contreras, se le concede la palabra. Señor Presidente, honorable de Pleno, para que con fundamento en el precedente dos mil dos guión dos mil trece del Congreso de la República y la resolución de la Corte de Constitucionalidad contemplada en el expediente de amparo número treinta dieciséis dos mil trece de fecha catorce de julio dos mil dieciséis, se altere el orden del día y se entre a conocer en este momento las mociones referentes a la dispensa del dictamen y declaración de urgencia nacional de la iniciativa de dictada con el número sesenta y cuatro cero tres de dirección legislativa. diputados, es importante interpelar, creo que es un...